no olviden suscribirse al canal, denle me gusta, compartan el video, que este video es entretenido para mi y tambien lo sera para ustedes y tambien van a aprender cosas nuevas, asi que les enseñare los ingredientes, nos vemos en un rato bueno como pueden ver estos son los ingredientes, aqui tenemos 3 dientes de ajo picados, ají morron, cebolla, ají normal, tomate y de cabo como sazon usaremos, aqui tenemos sopita y sazon completo, esto no lleva mucho, esto es sencillamente natural y un ingrediente que falta, que no se puede mirar es nuestro arenque, como ustedes lo pueden observar ahi, el arenquillo, ustedes veran como queda ese arenquillo ahorita montruoso asi que proseguimos con el guiso, bueno como pueden ver ahi tenemos ya el sartén, procederemos a echar nuestros ingredientes, primero echaremos el ajos Y luego echaremos el ají y luego echaremos el ají La cebolla. Echa lo que es el tomate. La cebolla. La cebolla. Le vamos a echar media sopa. 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 Le vamos a echar media sopa.